El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condena las detenciones arbitrarias realizadas el día de hoy por parte de la policía en contra de Félix Maradiaga, precandidato presidencial y su chofer Miguel Lumbín. Se conoció que durante las detenciones fueron agredidos física y verbalmente, según denuncia pública de Roger Reyes, quien también fue retenido y amenazado durante esta detención. Posterior a las capturas, se realizaron allanamientos como parte de las actuaciones arbitrarias y violatorias a los derechos humanos, en particular de los derechos civiles y políticos. Repudiamos las capturas arbitrarias, una escalada más de la represión sistemática y las violaciones a los derechos humanos que existen ahorita en Nicaragua. Exigimos al régimen Ortega Murillo libertad para las personas presas políticas. Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido.